Yo creo que en el país hay un régimen militar, un gobierno militar, el ex dirigente izquierdista Teodoro Pecof lo califica de gobierno militar y militarista. Yo creo que ese tipo de gobierno está configurado ya y nos estamos deslizando hacia ese régimen militar indirecto que está caracterizado por una fachada civil, pero el poder real lo tienen los militares, en el que, y esto es muy peligroso, se están viendo signos claros de la doctrina de seguridad nacional que se aplicó en muchas dictaduras de América Latina. El amedrentamiento de dirigentes de la sociedad civil y dirigentes sindicales, gremiales, inclusive de periodistas, de industriales, de comerciales, por parte de organismos de inteligencia del Estado. Estamos viendo, esto ha sido algo de este año realmente, acciones directas que yo calificaría de represión preventiva para evitar que se produzcan manifestaciones o reducir la posibilidad de las manifestaciones, que sean menos. Ya no es solamente la censura, la autocensura y la compra de medios por parte de capitales amigos del gobierno.